Aua, aua, aua Aua, aua, aua el grupo de los mesanos se caracteriza por ser en tono mayor el orden del círculo de acordes es continuo comienza con la tónica seguido del acorde subdominante después el acorde dominante este círculo se repite en todo el verso mencionaré algunos torrentes de mesano mesano en re mayor es el torrente de mesano más usados por los cantores algunos dicen que por lo suave lo liviano y lo fácil de cantar se toca en re mayor siendo la tónica o acorde principal de seguido sol mayor que viene siendo el acorde subdominante después la mayor siendo el acorde dominante este círculo es continuo en todo el verso seis maulina es un mesano que se toca en sol mayor como acorde principal o tónica do mayor subdominante y re mayor como acorde dominante este círculo es continuo como en todos los mesanos mesano montijano se toca en la guitarra en el segundo traste en posición de la mayor pero como está en segundo traste la nota real es si mayor en la posición de la mayor sería la mayor el acorde principal seguido del re mayor y de ahí pasando a mi mayor esto en un círculo continuo en cualquier tono mayor se puede tocar un mesano siempre y cuando sea en este orden el grupo de los socavones este grupo de torrentes también es en tonos mayores tiene los tres mismos acordes de los mesanos este círculo de acordes es continuo todo el verso se diferencia de los mesanos en que el acorde principal o tónica y el acorde subdominante demoran menos tiempo que el acorde dominante la otra diferencia es que los socavones se ejecutan con mayor velocidad que los mesanos dándole así una característica muy particular a este grupo de torrentes socavón llanero se toca en re mayor pasando a sol mayor y acentuando en la mayor valdivieso este torrente se interpreta en sol mayor serpella sol mayor pasa do mayor re mayor y se hace énfasis en sol mayor después que se mantenga este orden de acordes se puede tocar un socavón en cualquier tono mayor incluso esto valdría hasta para sacar un nuevo torrente de socavón obligando al cantante a modificar la línea melódica el grupo de los zapateros estos torrentes también son en tonos mayores pero no tienen en su estructura un círculo continuo de acordes al igual que los gallinos los zapateros se mantienen en los acordes tónica dominante y pasan al acorde subdominante cuando el cantor va a resolver o cerrar el verso el zapatero más usado por los cantores está en el tono de la mayor siendo el acorde de inicio la mayor seguido de mi mayor volviendo a la mayor y cuando el cantor va a resolver o concluir la décima baja a re mayor la mayor mi mayor y cierra en la mayor zapatero toletón este torrente se toca en re mayor la mayor y vuelve a re mayor cuando el cantor va a resolver o cerrar la décima se pasa al acorde subdominante sol mayor regresando a la tónica re mayor yendo entonces a la dominante la mayor y cerrando en la tónica re mayor zapatero mejorana con el mismo patrón armónico que los otros zapateros este zapatero mejorana se ejecuta pero en tono de mi mayor siendo el acorde dominante si 7 y para resolver se pasa a la mayor regresa a mi mayor si 7 y cierra en mi mayor igual que en los otros grupos de torrentes se puede tocar un zapatero en cualquier tono mayor solo con este orden de acordes que caracteriza a los zapateros y estos tonos que estoy señalando en los torrentes son los tonos usuales pero se da el caso que cuando algún cantor necesite bajar o subir una tonalidad por asuntos de alcance el guitarrista utiliza el capo traste para subir o bajar la tonalidad pero manteniendo la estructura del torrente alrededor de 1990 el canto de la décima en panamá había logrado un clímax de popularidad los eventos comerciales donde se expone este arte se les llama cantadera de mejorana o también cantadera de décimas algunos pilares fundadores de este género musical ya no están vigentes pero de igual manera se han incorporado otros destacados intérpretes tanto en el canto como en la ejecución de la guitarra y se han añadido más torrentes como el gallino picado zapatero mejorana y el ceballos montañero torrentes más recientes el gallino picado pertenece al grupo de los gallinos y se usa para que los cantores manifiesten habilidad mental o controversia entre ellos es un gallino más acelerado que el gallino normal el zapatero mejorana como expliqué anteriormente es un zapatero en mi mayor el ceballos montañero es un torrente combinado inicia en re mayor y su combinación o círculo armónico de inicio es como el de los socavones sin embargo cuando el cantor va a resolver o cerrar la décima la guitarra cierra como los zapateros pero la línea melódica que va interpretando el cantor no es la acostumbrada en socavones y zapatero ya que es una línea melódica que aunque lleve esta estructura en sus acordes se escucha diferente porque es una composición melódica distinta a lo acostumbrado y y y Gracias por ver el video.